en un lado y por eso es lo sorprendente y ahí está ahí está otro yo les dije luego luego le saqué mi página luego luego en caliente así y le dije le dije soy influencer esta es mi página me dedico a hacer vídeos y soy cantante porque ellos piensan que uno anda en la en el business de ese rollo y luego me pregunta de quién es la troca lejimil y no la creen no no la creen que es mi aleje ya la tengo ya está pagada toda o sea me pidió los papeles increíble esto la neta la verdad estoy sorprendido nunca me voy a parar un policía mira y todos graban mira mira el que está ahí atrás de la troca está grabando mira con el teléfono todos graban para el tiktok pero se me hizo bien raro se me hizo bien raro de de por qué un policía te para estar parado si ves yo le pregunté que si el paqueadero estaba bien y me dijo que sí cómo no te oigo no no nada no nada ahí nos vemos les mandamos un abrazo me dice mucho gracias que no nos dieron tique no no pasó a mayores todo está bien ya vieron ustedes en mi registración y todo se le hizo raro al policía y pues algo estuvo raro no mames wey qué buena idea ahora cada vez que me pare un policía le saco la charola el poderoso celular diciéndoles que yo soy influencer tengo este milis y milis y milis de fanses es no mames cabrón al policía le vale una chingada quien seas cabrón algo vio algo vio cabrón pero no vengas con esas mamadas y le saqué el celular qué les importa cabrón quién te crees que eres wey no mames cabrón y que fueras las kardashians eres un pobre loser la burla de tiktok hija de hacer tanta pinche mamada wey que en vez de causar lástima causa risa wey no mames voy a tener que ver si te reúselas y así por